El Ministerio de Cultura informó que se mantiene abierta la convocatoria para los fondos concursables que este año cuenta con un presupuesto de dos millones de dólares para las diferentes categorías de creación artística. En este contexto de apoyo al arte e incentivos económicos para los gestores culturales, el ministro Raúl Vallejo destacó la importancia de aprobar la Ley de Cultura que entre otras cosas busca generar un régimen de seguridad social para los artistas, así como definir el camino para un apoyo permanente. El anteproyecto pasaría a debate en la Asamblea en las próximas semanas. En la Ley de Cultura, por ejemplo, se transforma lo que ahora es el Consejo Nacional de Cultura en el Instituto de Fomento de las Artes y la Creatividad, en donde el mecanismo de fondos concursables, el mecanismo de apoyo y otro tipo de mecanismos ya estarán institucionalizados, ya serán parte del presupuesto general del Estado, ya no dependerá del programa de gobierno, de la política de uno o de otro ministro, sino que están en la ley. Y eso es lo más importante, porque se institucionaliza una manera en que el Estado tiene para fomentar el arte y la creatividad.